Con una noticia positiva, una noticia que hay que destacar y es esta hermosa palillona Jimena Flores Rodríguez, que sin duda pues ha cautivado al público con pues tantas destrezas que ella tiene, tanto pues belleza que resaltar. Su madre sin duda pues apoyándola desde el inicio, desde que le dijo yo quiero ser palillona, mi amiga, usted ha estado ahí con ella. Así es, desde el día cero pues hemos estado apoyándola y sin duda alguna me siento muy orgullosa de los logros que Jimena ha tenido. Cómo evolucionó también dentro del proceso de los desfiles, entonces para que me siento muy alegre y orgullosa de lo que Jimena ha logrado. Cuénteme también pues importante que una madre apoya a sus hijos y sobre todo Jimenita que está pues ante cualquier pronóstico, ante cualquier obstáculo ella ahí estuvo y fue sin duda el centro de atención. Sí, la verdad que sí, como madres cumplimos ese rol de estar ahí al pie de la bandera como decimos y pues gracias a Dios he tenido la oportunidad de poder estar al lado de ella y apoyarla siempre en cada momento de su vida. Algo también que destacar es que Jimena pues es una niña muy valiente, una niña que le ha tocado también luchar contra el bullying lamentablemente, pero que usted también ha estado ahí para ayudarla. Sí, lamentablemente pues vivimos en una sociedad donde todavía estos cambios, estas diferencias, ya sean físicas o incluso mentales, existen y existen en todos los aspectos, ¿ok? Entonces también esa parte pues ha sido un reto, pero con la ayuda de Dios, la de la familia, de su psicóloga, pues lo hemos podido lograr, gracias a Dios. Bueno, pero aquí sin duda pues Jimena queremos saber cómo te sentís de haber participado en estas fiestas patrias. Me sentí muy orgullosa de participar en nuestras fiestas patrias este 8 de septiembre de 2024. ¿Y cuál es ese mensaje que le quieren mandar a los demás niños a que no se limiten, a que a pesar de cualquier obstáculo sigan sus sueños? A no ponernos límites en nuestra mente porque nosotros podemos lograr lo que nos propongamos con la ayuda de Dios, de nuestros padres y claramente de nuestros maestros. Sin duda Jimena que sos un ejemplo a seguir. Yo quiero despedir este contacto Jimena que nos haga una pequeña presentación aquí para la cámara, que demostres tus talentos. No tenemos música, yo sé que ya nos van a apoyar con música, pero vamos a ver Jimena cómo son esos movimientos de palillona. Miren cómo pueden observar, sin duda es una belleza, una belleza llena de talento, llena de mucha energía y sin duda pues el apoyo de una madre es algo que destacar. El apoyo de la familia y la superación de Jimena rompiendo cualquier tipo de obstáculos. Ella dijo presente en estas fiestas patrias compañeros, con estas imágenes lo dejo con Jimena Flores Rodríguez. Yo retorno con ustedes a los estudios de Noticieros hoy mismo.